Manolo yuá en el Plaes Y es que ves del San Franchés Si, se han dicho, unos gordos me han dicho ¿Quién le dijo? Sito Sito me ha dicho ¿Qué le dijo? No sé, que jugasteis en la pretemporada y era uno gordito Uno moreno creo que Es que volvió venir el Manolo Que ya es rápido No le dieron en su base Llega No llega No llega ¿Eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pera, ahora te crees! ¡Vamos! ¡Vamos,沒有! ¿Nasí? ¿Vamos, pero? ¿Eso es el padre Pepe? ¿Sí? ¿En el de tu casa, no? Sí, yo le llamaré Antes de... A no que dé 10 minutos a un cuarto Le diré que venga pa' allá, pa' acá Hostia, Dios, había perdido también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Con confianza! ¡Orsay! ¡Era Orsay! Menos mal Era fuera de juego, ¿eh? No se enteran, tío ¡Vámonos! ¡Vaya! 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 ¿Qué es eso? De los nuestros No, no, pero yo digo en el entreno El jueves Me llamó a tía A4 de Juvenil B Y uno también estaba Adrián Sí Y les preguntaba si estaban a buscar Y dijeron que sí Dice, bueno, es que nosotros estamos interesados Y la peña Y ha dicho tía, bueno, pues como no nos quiere decir Pues sabremos que Diremos que sí, que sí a todo Y cuando ellos firmen, pues vosotros todavía no habéis firmado Y... Y... Pues tampoco es eso Eso es que da más que la peña Vaya No sé, no se había encontrado gusto No sé, no se había encontrado gusto ¿Aquí? Sí Ya hace dos años, eh, cuando vine yo ¿Tú quién fichas, eh? Pues quería fichar Un delantero, según escuché, eh Y no sé quién más No Ah, pues... Pues el Martino del delantero La izquierda, aquel que... Que empezó con... Bueno, que empezó El Dani este El Dani este ¿El Carlos Cheva? No A mí todos me lo han contado Gol Sí señor ¿Qué ha estado? No No han súper sobraos, eh Vale Joder ¿Todo sabes por qué? Pues ya es joder y van aquí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Van de estrellas en la... Vista, iban estrelladitos Si corren más que ellos ya está, tío Ya está, eh Vale Eso sí, pasa que no han de ser dos o tres. Está grande el Javi, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, va, arriba, Vivi. ¿Y a Javi le descartaron o qué hicieron? Sí. Es que están todos seguidos, ¿no? Todo. Nosotros no hemos visto, pero algo salga he dicho. ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sos hay! 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 Cubre, cubre, cubre Cubre, Iván, cubre Es falta Fija, fija que te hace falta Los tops Está osay, si se la pasa está osay Está osay Está osay, Erbi Que bien, puche, que bien Te hace falta, puche, te hace falta Ahí va, a Marcos, a Marcos Que saca falta ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un minuto! 1 minuto el barrio ¿Qué? No se, creo que la segunda parte es que empezamos más tarde Pero... No miralo ahora, luego te llamo No, no vente tú pa' callar Vente tú pa' callar ¿O que me vas a hacer esperar? Hasta la mañana por la mañana? Pues ya está Pues tendré que esperar aquí ¡Falta, árbit! ¡Falta! ¡Falta, árbit! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, peatis! ¡No! ¡No peatis! ¡No! ¡Forgui! ¡Guau! ¡Beebee! 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 ¡Gracias! ¡ Instruments, Notes! ¡ Negro todos! Entra. ¡ปdelaz! ¡Compleamos! ¡Hanjali! ¡No. ¡Hanjali! ¡Hanjali! ¡Vacidamente no mal! ¡Hanjali! Está Orsaye, delante de Tomás. 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 ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Viva el rebote!